Canceló anticipadamente el convenio de la Comisión Estatal de Suelo, Vivienda e Infraestructura con el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit. Esto con el fin de continuar recuperando viviendas abandonadas, confirmó el titular de la dependencia estatal, Carlos Borruel Vaquera. Por lo anterior, dijo Borruel, fue restablecido el diálogo con la intención de continuar con el proceso para rehabilitar en conjunto las zonas habitacionales, cerca de cuatro mil casas que se encuentran en el estatus de abandonadas. El convenio ya concluyó, o algunos me dicen que hubo una cancelación anticipada del convenio, donde Infraestructura y Coesby se tomaban las viviendas, las rehabilitaban, se vendían, envían constructores o terceras personas, desarrolladores. Yo hablaba en días pasados con el señor delegado, con el licenciado Enrique Medina, y le expresaba la importancia y el interés de reactivar, volver a firmar ese convenio para seguir recuperando viviendas que han sido abandonadas, pero también con una visión donde ciertamente la vivienda se rehabilite, pero también todo el entorno urbano. Pues encontramos parques, calles empavimentadas, alombrado público, y no volvamos a caer en la situación que dentro de unos años, esa vivienda que había sido abandonada, que se recuperó, vuelva nuevamente a ser abandonada.